50 luques de fran lópez papi soy el lucho de lucho botón de ayer no me mates de 50 más pero y y y y y y en la piel las de la parte y y Yo no sé. ¿50 lucas? Uy, ¿50 lucas más? ¿O estamos en 50 lucas más? Santiago Carlos Moreno. No le da mi nombre. El único narco soy yo. No le da su nombre. Manda saludos. Manda todos los saludos. Dice... Chaca. 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 Dice... No le da mi nombre. El único narco soy yo. Manda saludos a todos los cops en Discord. De parte de... Hay Niveles de Niveles. De parte de Hay Niveles de Niveles. Un saludo para toda la gente de Hay Niveles de Niveles. Mucho malo. Yo pensé que iba a pagar más de mil soles. Porque haya amortiguo 500, ¿no? Sí, ¿no? Que... Amortiguo. Mira... Nosotros somos humildes y vamos a leer todos los 10 céntimos. Y en vivo. Mira, acá hay uno de 10 lucas. Jeff Verso Manuel dice... Feliz día, hermosos, bellos y que viva la fucking King House. Los amo, muchachos. Nunca se separen. Gracias, Ropito. Te creemos. Este va a intentar pero ácido, hermano. ¿Caregó? Así es la limonada, Frosty. Acid, acido. A ver... Yo creo que... Yo creo que... Este... Si usted interesa, vas a ser humilde y dices... Vas a decir 100 lucas para nada. Brian José Díaz Pauca. Saludos. Saludos para Antapredo. Saludos, un saludo. Dice... Alejandro... Alejo dice... Yo mandé varias veces. Saludo al Gordo Micio. Te mando un saludo, Gordo. Saludos. Gordo Micio, peón. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo, mi amor. Un saludo. Luigi... Lillio dice... Chaca, cuídame ese culo que te lo voy a romper. Y tú. Ya está roto, ya. Mal. Fíjate. Sí o no? Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué? Responde, papi. Escúchame tú. Respóndele. Hay niveles de niveles. Vas a comprar tu estabas de 600 lucas. ¿Primera vez? Siempre me he comprado de... de 200, 100. ¿Qué se siente más o menos? Dime. No sé. Ahora voy a sentirlo. Respetalo ya. Peso para sustento. Ya sé, hermano. ¿Yo qué se me voy a agarrar un sol? Yo voy a agarrar. ¿Qué? Ya. 20 lucas de... Fran López. Dile al gordo que no se falten. Luis Huitón. Mi viejo quiere otra foto con él. Fran López dice. Fran López. Papi, pasé de cuando yo salgo en la calle. Estaba como lobo. Morita o ropa cochila. Mano. Escúchame. Desde el otro mes que cobren, voy a comprar ropa limpia para salir todos los días, man. Ya se va a comprar ropa limpia. Escúchame, Fran. ¿Qué es usted? Oye, yo me tengo en el favor. Escúchame, Fran López. ¿Tú quieres una foto con el gordo? Sí. Mándame a mi sin lucas, yo te lo centro, para que lo chape así de la nada. Uy, ¿se siente lucas? Sí. O se están lechando. Sí. Santiago, Santiago. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo dices? Ay, chupapinga. Méchese, méchese. Respóndele, papi. Está huevón Figueroa. Méchese, méchese, méchese. Yape, méchese. Yape, méchese. Así se ve. Así se ve. Me salva, Jape. Pabellón Figueroa. Lucas, Alejandro Alejo. Sustento, no te olvides de visitarnos al penal. Ya sabes qué pabellón. Joder, ahora es bonito. Pabellón C. Pabellón C. Pabellón C. Pabellón C. Pabellón C. ¿Qué vamos a tomar el día? Agotaciones para el trabajo de día. ¿Qué vamos a tomar? Jager, Jager. Puta, brother. Jager, Jager. ¿Los vas a invitar? Yo creo que un pescozado, el mañazo. Yo les invito a un aguacielo. Ah, super. Vamos al aeropuerto, ya compramos. Vamos a tomar Jager. Jager, Jager. Jager. El sustento es igual que Cirilo. Tiene plata y no quiere invitar. Yo les invito, pero primero amistad. Lo que sobre. Lo que sobre, damos. Escúchame, Richard Figueroa. ¿A qué hora respondes, papi? Ya no tiene plata, pero no me lo jodas. Ya se gastó las balas, ya. Sí, ¿no? Hay que hacer eso en TikTok. Lo amparamos lindo, mano. Cuando tenemos que salir como guerrero. No, pero escúchame. No, pero escúchame. Ahí se hacen retos. Se hacen retos. Se hacen retos. Ya hacemos retos. Ya, gente. Desde mañana, live in TikTok. Pero hay que hacer un horario de todos estemos libres. Espera, anoche. Oh, mil soles. ¿Ah, mil soles? No, eso voy a decir cuando marren. No, no, no. No, no, no. A mí que sí, ¿no? ¿Te imaginas que te manden mil soles? Pero no se puede mandar por yape más de 500 soles. Claro, pero ese borro se le cree, ¿no? 500 soles es lo máximo que se puede mandar en yape. En yape. En yape. O sea, tenemos que hacer unas previas sin desborracharnos para luego ir a otro lado. Yo le pate a su sueldo sustento. Ahí está tu sueldo sustento. Ahí 700, weón. Casi 800. ¿Vas a comprarte unas mejores estabas que yo todavía? ¿Ah, las cambiamos? No, está loco. ¡Hálame! No, hombre. Es que tú tienes gusto peor. Escúchame, cómprate. No, estaba de la misma talla. Cosas que compartimos. ¿Qué talla eres? 42. ¿Cómo? Yo soy 44. 43 y medio. Ya, tú normal. ¿Cómo la hueva? Yo soy Zapatón. ¿Quién es bebé? ¿Quién es Zapatón cuando se le para? ¿Quién es bebé? Uy, coche. Se mara el gol de Boca. ¿Gol de Boca? Terrible. Uy, uy. Se le ponió cosín Luca, mira. Parate bonito, Santiago. Lo ha mandado así. Ah, lo ha mandado, ¿no? Pues no mando así. Parate bonito, dice Figueroa. Yo no sé cómo vas a responder. ¿Ah, sí? Te va a hablar. Fran López ha mandado, tómate un choc de tequila para el Brini, dice la gente. Escúchame, Santiago. Escúchame, Santiago. Escúchame, Santiago, pano. ¿Firme te vas a dejar, papito? Esa va es humillación, ah. O sea, que la gente, si están así acá en Yape, el tíctor suena a parar, supongo. Bien, claro, tíctor no recuerdo. ¿O cómo se llama el pata de 60 soles? O Santiago. Gente, díganle a Santiago, P. ¿Te vas a dejar Santiago? O Santiago, o sea, 101 manda, güey. Nos manda 200. O sea que el otro vamos a responder con 400 y ahí 800. Y Sustento se vuelve millonario. Y Sustento va a contratar a otro Sustento. Un Sustento para Sustento. No. Y escucha, no verás qué es el tema, papi, ey. Escoge, escoge a mi papi. Ey, ey. ¿Qué vas a tomar? Estoy hablando. ¿Qué le vas a hacer a Sustento fin de mes? Ah, sí. ¿Yo? Sí. Claro, pero te prestan su celular para salir ahí. ¿Te puedo contratar para ti o para mí? Te ayudo en todo, pero... Te prestan su celular para salir reales. Ah, bueno. Entonces yo, ¿qué le tengo que dar a Cirilo? Está bien. La mano nomás. Uy, 120, 120, 120. ¡Hala, mierda! 120 y Santiago. ¿Qué dices? ¿Qué dices vos? ¿Qué dices? Tú sabes que hay niveles de niveles, dices. O escúchame, Richard. Richard Figueroa. Te vas a dejar, hermano. El primo es mi leche. El primo es mi leche. ¡Ya! 140. La huevona. 140 hermanos hermanitos míos. Hay niveles de niveles a la hueva. Te vas a dar 500. Te vas a dar 500. Los dos son. Adelante tu suelda. Escúchame, ¿cuántas vas sacamos un Blue Label? ¿Cuánto estabas el otro día, peo? ¿Cuántas regalas tú estabas? Fin de mes. Fin de mes. Fin de mes, pero el otro mes. Ah, ya. Hay que poner un plato más en la mesa, peo. ¿Para qué? No, pero si sobra, primero que se compre su tabla. Y si sobra, que se ponga para el trago o algo, peo. Claro. No, ¿qué llora se pone? No, pero que se compre una buena tabla, peo. 800. 700. Me da la copiabla, peo. Ahora vas a ver si respondió. ¿Pero qué vamos a tomar? ¡Uh! Ábrale. No, no, no. Me confundimos. ¿Qué vamos a tomar? Lo tienes que preguntar a él. Nos tiene que preguntar. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren tomar? Veinte Lucas, Fran López, Zárate. Este honte en su mecha solo. Pasa tu dirección y te mando un Black. ¿Un Black? Black Lable. ¿Vas a ir para la Jato? Una persona. Escucha, pero... ¿En la Jato? ¿Vas a tomar la Jato? Mira, escucha, me manda la Jato del Gordo. Casi Quinteta, papito lindo. Google Maps. Casi Quinteta. Yo creo que ese honte Figueroa ya la robó, peo. Ese honte de Figueroa es un parador, peo. ¡No! ¿Qué se va a dejar, peo? ¿Qué se va a dejar, peo? ¡No! Oye, pero me refiero cuando alguien te jode en el stream. Da ganas de donar. Cuando tienes plata, yo no hago un culo de plata. No te dejan, ¿no? No, de al pin. ¿Por qué? ¿Cuál es el macho grande de donar? A mí me cagaban cuando mandaban mil dólares y ellas me pagaban. Porque te dan el ego, peo. Entiendes que es superior. Como en el jacuzzi. Como en el ascensor. Como ayer. Como en el sauna. Como el baño. Ya no respondió, ya se quedó sin que oí. Como en el baño del hotel. Como en el baño del hotel Wimbledon. Te das cuenta como hablas, puta de su madre. Papi se han ido a comprar la carne, creo. Oh, se han ido a comprar, creo. Oye, ¿por qué estamos acá donde hace más frío, hermano? No entiendo. El que haga el señal, Wimbledon está muy duro. Oye, pero... El que... Seguro ha metido en nalgada, peor gordo. No, pura menestra. Pura menestra. Pura menestra. Que así te voy a decir. Dice que ha metido en nalgada, pero esta dura. No, firme, hombre. No, pura menestra. O sea, es este... Crebolada, mano. ¿Qué fue? Pura nalgada, gordita. Me hace mucho pegar. Yo sé más de chupar. Oye. Ya, Santiago mandó un sol. Papi, que si usted no vaya a comprar al toque, te cierran la tienda. Puy, ¿verdad? Quiero saber. 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 Ya ganó Figueroa. Ya, yo voy y ven. Ah, no. ¿Quién responde? ¿Quién responde? A Figueroa tiene que responder, ¿no? ¿En serio te gusta esa tabla? Sí. Pues Inel López también hay nadie. 10 céntimos Daniel Villacorta. ¿Qué está poniendo ahí? Dice Daniel... Mira, escucha. Me llamando 10 céntimos Daniel Villacorta. Dice... Soy el papá de Richard y Santiago. Taca, le quite el cel. Devuelve la plata, por favor. Era una bromita. Está huevón, normal, ¿no? No van a cerrar, ¿no? Yo me voy, ¿ah? Anda, anda. Dice María Corrales. Saludos para mi hija. Se llama Pepita. Hola, Pepita. Ahora... Dice, nos vive el parador Santiago. Hasta el décimo round, dice, hermano. Uy, se loquea, causa. Voy a comer gratis hoy día. Voy a comer, hermano. Yo voy a comer gratis, hermano, te lo juro. Ay, ahora, viejo. No sientas nunca, hermano. Ya, mira, ¿para qué sones donde eso? Mínimo en su cuenta debe tener 200 mil, 300 mil mil. No más. No, mínimo 200. Dólares. Dólares, no. 200 mil dólares. 200 mil dólares de soles, pero...